Hola a todos, nos llega un comentario que dice Hola doctor, viendo su video le agradezco por la información que ha brindado Le cuento que el año pasado tuve un embarazo anembrionado Ahora la semana que paso fui al médico por un chequeo de rutina Y estaba de 5 semanas de gestación, pero solo se ve saco y vesícula La otra semana debo volver, me preocupa que vuelva a ocurrir Muy bien, vamos a comentar brevemente este caso El hecho de que tu hayas tenido un embarazo anembrionado No significa que este embarazo pueda volver a ocurrir lo mismo Simplemente vigila datos de alarma y acude con tu médico de cabecera Y está en contacto con él A las 5 semanas de gestación es normal que no se vea el embrioncito Ya que en una ecografía el embrioncito va a aparecer hasta la séptima semana de gestación Entonces te recomiendo que durante este lapso que tu vas a esperar de 2 o 3 semanas Estés vigilando datos de alarma Principalmente dolor en el vientre o sangrado vaginal Si no se presentan tu acude con tu médico de cabecera Y vuelve a repetir la ecografía Espera por lo menos unas 3 semanas para que ya se vea completamente bien Y a la par pues empieza a tomar suplementos de ácido fólico Que esto te va a ayudar a prevenir malformaciones Y si todo está bien en tu cuerpo Si todo viene bien con tu bebito En 3 semanas vas a ver al bebé ahí formadito Gracias por comentar Espero que te ayude mucho esta respuesta Y reciban un saludo cordial Gracias por ver el video